Marta Asfixiante ¿Usted no conoce a Marta, teniente? No, ¿qué estoy diciendo, compendió? Así, niño, está enfermo, está muy mal, tiene fiebre Lo único que tiene es una madre que está más loca que una cabra Está muy enfermo, mi bebé se está muriendo Tú eres la que nos enferma, tú eres la que nos está enfermando a todos Mi papá siempre me prometía que me iba a llevar a ver a los cisnes No puedo más Me vas a abandonar tú también No me vayas a dejar nunca Es por un tiempo, nada más ¿Con quién te vas? Creo que ya sé con quién quiero hacer mis prácticas Por mí, encantado No me vas a quitar a mis hijos Un pasado doloroso Un futuro distinto a su modo Se colgó de esa rama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!